Nosotros como parte de la organización nos sentimos felices, nos sentimos ya garantizados. Es muy bonito, muy interesante, muy provechoso ver que nuestras autoridades están tomando la necesidad y el control de la situación. Nos gustó también ver la presencia de nuestro propogedor interesado en la situación, en la problemática y el compromiso que hizo a través de nuestro colectivo. Al igual que las otras organizaciones, estamos contentos como organización y sabemos perfectamente que ahora nos podemos sentir identificados con las diferentes autoridades nacionales.